... Yo anoche regresé del trabajo y me encontré con el forzamiento de la puerta, es una puerta de madera que la rompieron y bueno, me llevaron dos cosas, nada más un televisor y un DVD, pero bueno, en realidad el reclamo es que la calle, esta calle es Ángela Martínez al 1300, en Barrio Los Paraísos, Los Nuevos Paraísos y nosotros venimos reclamando hace bastante la luminaria de la calle. Yo estoy en este sitio, en este lugar y tenemos luz a 200 metros y de ahí para el resto de la calle no tenemos más nada y como está despoblado es una boca de lobo la noche. Y esto bien, el hecho que pasó anoche de haber pasado cerca de las 9 y media de la noche, fueron dos minutos porque no alcanzaron a llevar mucho, pero uno está intranquilo porque uno labura todo el día para poder tener algo y nos informa de que zafemos alguna vez. En mi caso, hace como 3 o 4 meses nos robaron una bordeadora de lo que es del lado del patio, que estaba colgada, no me pudieron sacar más nada porque es pesado todo lo que había, lo único que me pudieron sacar fue la bordeadora. Pero en la última casa ya le han robado y tienen un chiquito con una discapacidad y le han robado todo lo que es del niño. ¿Otros vecinos también han sufrido robos? Sí, sí han robado bastante ya en esta cuadra, ya estamos en una boca de lobo porque realmente estamos sin luz. A veces en verano los yuyos llegan muy alto y bueno, es así. ¿Y hace cuánto tiempo que están viviendo aquí y que están en estas condiciones? Es decir, sin luz. Bueno, en mi caso hace 3 años más o menos que yo estoy viviendo acá, pero siempre fue igual, igual las calles, acá no pasa regalón, no pasa nada. Así que bueno. ¿Han reclamado a la municipalidad? Sí, hemos reclamado a la municipalidad, hemos reclamado a la vecinal, pero bueno, sin respuesta, no hemos tenido respuesta.